Pasamos a resolver el ejercicio C, que consiste en resolver la siguiente inequación. Observemos que ahora se trata de una inequación polinómica de grado 2, puesto que al desarrollar este binomio al cuadrado nos va a dar un polinomio de grado 2, evidentemente, y con una sola variable. Bien, vamos a entender el lado izquierdo de la desigualdad como una función, que llamaremos f de x. Así que, para ver qué valores de x hacen que la función sea negativa, estudiaremos un poquito esa función. Vamos a ver, estudiemos, vamos a estudiar, estudiemos la función f de x. Bueno, es una parábola, la curva es una parábola, porque es un polinomio de grado 2. Es una parábola, ya que se trata de un polinomio, se trata de una función polinómica de grado 2. Bien, vamos a encontrar las raíces, y como sabemos, la condición de raíz es que la función se anule. Entonces, nos da esto, 0 igual a x menos 4 al cuadrado, menos 5. Bien, si esto ocurre cuando, llevando el 5 que está restando en el lado derecho al lado izquierdo, pues esto quiere decir que 5 tiene que ser igual a x menos 4 al cuadrado, sacando la raíz cuadrada en cada miembro de la igualdad. Vemos que se neutraliza el cuadrado, la potencia al cuadrado con la raíz, y nos queda que x menos 4 es igual a la raíz de 5. Bien, pero aquí hay que hacer una salvedad, la raíz cuadrada de 5 puede ser positiva o puede ser negativa. Así que, cuando despejamos la x, nos queda menos 4, va a pasar al lado derecho sumando, con un signo más, y vamos a tener este par de raíces. O sea que las raíces son 4 menos raíz de 5, y 4 más raíz de 5. Ambas son positivas, porque raíz de 5 es menor que 4. Por lo tanto, 4 menos raíz de 5, pues es una raíz positiva. Es positiva. Bien, vamos a representar... En unos ejes de coordenadas, que dibujo esquemáticamente. Las dos raíces. 4 menos raíz de 5, más o menos está por aquí. Y 4 más raíz de 5 está... Pongamos que en este punto. No hace falta graduar los ejes. Repito, esto es 4 menos raíz de 5. Y esta abscisa es 4 más raíz de 5. Bien, la parábola se abre hacia la parte positiva del eje de la sisa. ¿Por qué? Bien, porque si desarrollamos el binomio al cuadrado... Fijémonos que esto es x al cuadrado menos 8x más 16 menos 5... Bueno, pues es x al cuadrado menos 8x más 11. Bien, entonces el coeficiente del término de grado 2 es positivo. Es decir, a sub 2... Mejor dicho, a... Normalmente le llamamos a a este coeficiente. Es positivo. Entonces, como es positivo, la parábola se abre hacia la parte positiva del eje de ordenadas. Bien, se abre hacia... En ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Ya tenemos toda la información necesaria para determinar la solución de la inequación. Bueno, quiere decir que... Lo que estoy señalando, todos estos puntos que dibujo en amarillos tienen ordenada negativa. Y todos estos otros tienen ordenada negativa, porque están encima del eje de abscisas. Por consiguiente... La solución... Dibujamos aquí el eje... Volvemos a dibujar el eje de las x, que es la recta de los reales. La solución va desde 4 menos raíz de 5 a 4 más raíz de 5. Porque son las abscisas que hacen que las ordenadas sean negativas. Así que lo que suba del eje de los números reales, lo quitamos y nos queda como solución este intervalo del eje de los números reales. Ahora bien, cuidado. Cuidado que no hemos terminado. En puntos separados dibujo lo que resta de la recta de los números reales. Cuidado porque la desigualdad es débil. Cuidado con eso. Digo, perdón, débil. Es fuerte. No es débil. Es decir, los extremos no se deben incluir en la solución. Así que hay que hacer aquí una pequeña corrección. Y dibujar puntos vacíos para denotar que los puntos 4 menos raíz de 5 y 4 más raíz de 5 no se incluyen en la solución. Es decir, la solución va a ser el intervalo abierto cuyo extremo inferior es 4 menos raíz de 5. Y el extremo superior es 4 más raíz de 5. Y esto, por supuesto, es un intervalo de la recta numérica de los números reales. Y aquí terminamos. Eso es todo. Hasta la próxima.